De mi pueblo y de mi gente, lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo... Hola amigos, aquí comienza un nuevo programa de Algo ha cambiado la historia. En los controles, como siempre, Santiago Peñalosa, a quien le dedicamos un muy feliz cumpleaños del domingo. Pero sí, hombre, qué bárbaro. Cumplió sus añitos, lo vimos que estaba muy feliz, muy contento en el Facebook, ahí vimos algunas fotos con su novia, la verdad que la pasaste bastante linda me parece. Bueno, en los controles, como dijimos, Santiago Peñalosa y en la conducción, Jorge Oscar González y quien les habla, Guillermo Alberto López. Vamos a empezar con este programa de la forma habitual. Jorgito, ¿qué se toma del aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Contame. Y estaba indeciso, la verdad estaba indeciso, tenía tanta cosa. Se le iba a dar otra vez a Elizabeth, pero después no, me apiadé. Vamos a esperar un poco. Y al final, una vez que le escribí, dije, pero ¿y esto a quién? ¿Quién puede ser? Y vamos a dársela a la tele, a la televisión. A la televisión. Sí, pero lo decidí después, porque da para cualquier cosa. La verdad, uno, después la leí, después de haberla escrito, y dije, pero ¿y esto? ¿Qué sé yo? Bueno, ayer, viste, ya vieron todo que se festejó en casi todo el planeta el Día del Amigo. Como saben casi todos, se conmemora el 20 de Julio por la llegada del Hombre a la Luna. Yo, como soy viejo, tuve la posibilidad de verlo en vivo y en directo. Y como me gusta decir a mí, en gris y gris. Era el único color, el gris que tenía el televisor de mi casa en aquella época. Dicen en blanco y negro, pero el blanco y el negro aparecían únicamente a la hora de la señal de ajuste. Después era todo gris. Todo el mundo, me acuerdo, que se acomodó aquel domingo a la noche para presenciar lo increíble, y mucho más increíble en aquellas épocas. La televisión, por aquellos años, era la verdad revelada. Si allí ocurría, es porque era cierto. Luego de unos cuantos años, comenzaron a instalarse las dudas. ¿Habían llegado posta? ¿Quién era el que filmaba a Armstrong bajando de la cápsula cuando pegó el saltito? ¿Cómo flameaba la bandera si en la luna no hay viento? Estas y montones de preguntas más empezaron a atormentar nuestros inocentes corazones. En sí, lo que nos producía dolor a todos es que se nos hubiera tomado por boludos. A la mayor cantidad de gente no le interesaba si soplaba el pampero o no, o de qué color era la bandera que habían clavado. Si la banderita hubiera sido roja, la fiesta y la trascendencia hubiera sido exactamente la misma. Nadie, en aquellos años, cuestionaba lo que veía. Éramos como agnósticos sociales. Como decía mi abuelo, si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, y, pues, es perro. Teníamos como costumbre confiar en el prójimo. Los uniformes, de cualquier color que fueran, dignificaban al que lo llevaba. Las sotanas eran impolutas. Los jueces eran próceres desconocidos. Y hasta el botón de la esquina era alguien a quien recurrir. La vida era más fácil. Con trabajo, esfuerzo y un poquito de suerte, se podía soñar con una vejez tranquila y sin privaciones. Eran años en los que, cuando veíamos un auto importado, era seguro que lo manejaba un hombre mayor. La alquimia financiera todavía no había inventado a los yuppies. Eran épocas donde el mejor negocio era mover los músculos y no mover la plata. Pero todo fue cambiando. Para mi gusto, fue demasiado vertiginoso. Las escalas de valores volaron por los aires. Las enseñanzas de nuestros abuelos inmigrantes se taparon con la misma tierra con que los taparon a ellos. La viveza se hizo sacramento y la guita fue la religión oficializada. Todo entró en una gran nebulosa disepoliana. La Biblia y el calefón se hermanaron en cada casa y el preámbulo de la Constitución pasó a decir que el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Todo se fue descascarando. Con el tiempo y lamentablemente nos fuimos descomponiendo. La sociedad se fue pudriendo pese al esfuerzo de unos pocos. Hay muchos que todavía guardamos esperanzas. Somos unos cuantos los que odiamos a los corruptos a los que nos repugnan los ñoquis y no aceptamos prebendas. Somos los que no nos agachamos ni ponemos de rodillas los que no canjeamos ideales por propiedades y jamás levantamos banderas ajenas. Somos aquellos que ya asqueado de falsos populismos nos proponemos irnos de este mundo dejándolo un poco mejor de lo que lo encontramos. En la televisión de aquellos tiempos los curas eran curas, los conventos eran conventos y cuando uno abría una cripta la encontraba seguramente llena de huesos. Los líderes revolucionarios terminaban con el cuerpo lleno de balas y no con los bolsillos llenos de plata. Los dirigentes que abandonaban la gestión se volvían a la misma casa de donde habían salido y caminaban por la calle mezclándose con nosotros. Nadie era merecedor de un escrache. A ninguno se le hubiera ocurrido enchastrar con plata sucia a sus propios hijos. Hoy, la televisión nos enseña la realidad de las cosas y a dónde hemos llegado. La medición minuto a minuto nos entrega un pantallazo de nuestra terrible realidad. Mientras una mitad está ávida de noticias y programas de actualidad la otra mitad avala con su encendido a la peor estofa que ha engendrado la caja boba. Santi, sácame de cerca de Tinelli, por favor. Y no te olvides de tirar la cadena. ¿Qué tema, no? Realmente... Es un tema, sí, es un tema. Es que la televisión se fue prostituyendo junto con nosotros. Cambió junto con nosotros, perdió su inocencia. No sé, yo recuerdo a mi abuela llorando y pidiendo por un personaje en una novela, en El amor tiene cara de mujer. Sí, sí, sí. Por Bárbara Mujica, que no sé qué le había pasado a la pobre Bárbara. Y bueno, porque lo que ocurría en la televisión era cierto. Era cierto, sí, sí. Hoy lo que te devuelve la televisión no solo es falso, pero es falso en la realidad. Los curas no son curas, las monjas no son monjas, los conventos no son conventos, las criptas no tienen fiambres adentro, están esperando otro tipo de carga, mucho más satisfactoria, llamémosle. Y bueno, eso es lo que te brinda. Dos policías en San Isidro prohíben a una mujer darle la teta a un bebé en el medio de la plaza y en el mástil. Y vos encendés la televisión y te encontrás con que hay teta de todos los colores. Cuando en una época, como digo yo, si uno quería ver una teta tenía que comprar Playboy y si la quería ver negra tenía que comprar National Geographic porque éramos así, ¿no? Las tetas negras aparecían únicamente ahí. Y bueno, hoy no, hoy la televisión te da tetas y culos a cualquier hombre, de cualquier manera, pero una mujer no puede alimentar a su bebé. Entonces está todo muy dado vuelta, los valores están muy encarajinados y creo que tendríamos que reflexionar sobre esto. Primero, ya no se puede creer más nada. No, no, para nada. Absolutamente. Lo que pasa es que estamos tan engañados. Vivimos en una sociedad que realmente es descreíble en todo sentido. Vos lo comentaste recién con el hombre que llegó a la luna que siguen pasando documentales. No, bueno, pero yo estoy de acuerdo, pero pensemos que después fueron cinco veces más. Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente no es así porque nadie va a gastar esa millonada de dólares. Aparte, el argentino, ¿qué piensa? Uy, ¿cuánto costó esto? Pongámosle mil millones de dólares. Nah, lo que hicieron estos tipos fue hacer una película por 50 y los otros 950 millones se lo robaron. No, eso allá no pasa. No, no, para nada. Esto pasaría acá, acá, donde para filmar una película a Andrea del Boca le dieron 20 millones de pesos o 100 millones de pesos, no sé cuánto, y cuando uno ve la película con 4 pesos con 50 lo hacía. No, totalmente, pero aparte, ¿cómo se perdió esa inocencia? Es que la perdés. Yo me acuerdo sábado circular de Mancera que esperábamos los sábados para ver si se había tirado, si estaba muerto o no estaba muerto. Se colgaba de cualquier lado. Pero era una pasión que uno tenía. Está bien, había aparecido la caja esa que teníamos que mirar y quizá nos juntábamos todo el barrio porque en el barrio había una sola. Había una sola. Una sola televisión. Claro, claro. Pero esa tecnología que avanza, que nos ayuda, porque creo que hoy en día uno no tiene una computadora y está fuera del circuito del país. No está... Sí, por lo menos pronto no tenés la repentización, no tenés la inmediatez, llamémosle así. Hoy estamos pretendiendo estar informados al segundo. Antes era al minuto. No, ahora es al segundo. Tiene que ser al segundo. Con el WhatsApp. Claro, pero eso también te trae confusiones. Ayer, por ejemplo, tuve que salir en un momento a las redes a avisarle a la gente que se estaba vendiendo pescado podrido con el tema de este auto, este BMW que había aparecido, que el auto no había sido abierto y resulta que ya estaban hablando que estaba lleno de plata adentro. Entonces, bueno, mucha gente me consultaba y yo les contestaba, digo, mirá que acá hay pescado podrido. O sea, primero esperemos que lo abran y después vemos lo que hay adentro. Porque podía llegar a haber un cadáver adentro. O sea, evidentemente podía hacer cualquier cosa. Pero bueno, la inmediatez hace eso, hace que a veces uno compre pescado podrido sin darse cuenta. Totalmente. Bueno, vamos a empezar con el programa. Para eso vamos a dar la bienvenida a nuestros seguidores de Facebook, esas 2.283 personas que colaboran con nosotros para poder hacer o escribir las efemérides que Don Segundo y el gallego hacen de las suyas. Bueno, tengo un problemita acá con el micrófono. Espera que le pegan un martillazo. Se me ha vencido y cada vez... Dentro de un ratito estoy acá sobre la mesa. No te sientas vencido. Ni aún vencido. Bueno, también le damos la bienvenida al Centro de Investigación Histórica Vicente López, esa entidad de bien público con personalidad jurídica que hoy, hoy, gracias a Dios, tuvieron una buena noticia ya que el Centro de Investigación cuenta con... o pertenece a una comisión que es la Pro Museo Vicente López y hoy el Consejo Deliberante sancionó la creación de ese Pro Museo que son distintas entidades de bien público que van a trabajar conjuntamente con el municipio para que, de una vez por todas, ya que tenemos 110 años, vamos a cumplir 111 años de vida, Vicente López pueda llegar a tener el Museo Municipal. Realmente es una alegría para los que estamos metidos en esa comisión y es el llegar nuevamente a lograr algo que hace muchos, pero muchos años los vecinos están pidiendo y no se los escuchaba. También le queremos dar la bienvenida y recordar el Me Gusta de Historia de Vicente López 10.631 personas, 106 personas más se han sumado en esta semana. En 11.000 cerramos. En 11.000 cerramos. Sí, cerramos. En 11.000 cerramos. Y como siempre digo, traten de entrar en este Me Gusta de Historia de Vicente López. Ahí van a encontrar no solo las fotos que a uno le hace bien, sino los comentarios de los vecinos. Vecinos que se encuentran, vecinos que cuentan su historia, vecinos que transmiten algo que ya pasó y que realmente nos viene bien a los que somos investigadores para poder seguir escribiendo esta linda historia y esta rica historia de Vicente López. Así que con todos ellos le damos las gracias a toda la gente que nos sigue, la gente que se suma, a todos los oyentes que hoy tenemos escuchándonos. No vamos a dar ahora todos los casos porque tenemos varias personas, Claudio, Armando... Si ya empezaste, sonaste. Ahora tenés que seguir. No, sí, sí. Laura Montenegro que manda un saludo, gracias por estar ahí. Y bueno, la gente de Tilde Burlón como siempre prendidos en esto que dimos a llamar algo a cambio de la historia y que está cambiando de alguna forma u otra. Y hoy un homenaje especial, un homenaje a una persona que fue parte, es parte de la historia y fue parte del automovilismo y comienza de esta forma. Representó para Fangio la carrera estelar de su vida. Corre en un macerati entre 23 participantes. Ya ha ganado este año en Argentina, Francia y Mónaco. Está en búsqueda de su quinto campeonato del mundo. El año anterior se coronó con Ferrari. En 1954 y 1955 con Mercedes Benz. Su primer campeonato fue en 1951 con Alfa Romeo. Sus adversarios más duros en esta carrera son Hawthorne y Collins en Ferrari. Máquina con la que también corre Musso, Stirling Moss, Bruce y Evans con Van Wall. El príncipe Vida y Harry Shell con Maserati. Al comienzo. Y vamos a hablar de Juan Manuel. Juan Manuel nació en Valcarce en la Argentina en 1911 y murió en 1995. Corredor automovilístico hijo de inmigrantes italianos y de humilde origen. Empezó a combatir en 1938. Su población natal Valcarce le subvencionó un Chevrolet de turismo carretera con el que ganó los mil kilómetros de la Argentina en 1939 y el Gran Premio Internacional del Norte de 1940. Una prueba de 9.445 kilómetros disputada en 13 etapas con el itinerario Buenos Aires Lima Buenos Aires. Victoria que lo lanzó al estrellato nacional. Las temporadas argentinas de 1948 al 49 lo dieron a conocer internacionalmente. Y esa misma temporada financiado por el Automóvil Club argentino acudió a Europa y triunfó en San Remo. Po, Perpinián y Marsella con una Maserati y en Monza al volante de una Ferrari. Incluido por Alfa Romeo en su equipo fue subcampeón mundial en 1950 y campeón por primera vez en 1951. Fue víctima de un grave accidente en Monza en 1952. Estuvo dos temporadas alejado de los autódromos. Una vez recuperado se proclamó campeón del mundo en 1954. En 1955 también ya con Mercedes en el 56 con Lancia y en el 57 con Maserati. Año en que obtuvo la que tal vez haya sido su más legendaria victoria y la última en el Gran Premio de Alemania. A los 46 años de edad se retiró de la competición en 1958. Sobresalir en un deporte es difícil. Inscribir su nombre en la historia es aún más difícil. Allá por los años 50 un gaucho salido de las Pampas de Argentina conquistó la vieja Europa con su velocidad y un delicado muy especial toque de personalidad. Juan Manuel Fangio el legendario quíntuple campeón mundial de pilotos deja un legajo de su historia algo que él le llama el museo del automovilismo. Yo empecé con la ayuda de unos amigos ¿sí? Un grupo que hizo una suscripción popular en mi pueblo. En Valcarce. Sí. Valcarce es una ciudad de 40 mil habitantes pero como yo nací ahí y salí de ahí mis amigos que yo no tenía dinero me ayudaron para que yo empezara a correr entonces dije un día voy a devolver lo que en realidad no es mío solamente si yo no hubiera tenido la ayuda de ellos nunca hubieran estado esos trofeos entonces digo juntos todos van a tener más importancia y creo que hemos conseguido este ideal porque ya digo la obra es muy linda es un centro cultural y tecnológico porque hay motores y no es museo de Fangio ni de Valcarce es del automovilismo argentino de Valcarce Juan Manuel se enamoró desde muy temprana edad en el momento de su retirada Fangio era el único piloto que había conseguido cinco títulos mundiales y el campeón del mundo que había ganado el título a edad más avanzada disputó 51 grandes premios puntuables de los que ganó 24 tomó la salida en la primera línea de la parrilla en 29 carreras y puntuó consecutivamente en 21 ocasiones cifras y porcentajes que estaban muy por encima de los obtenidos por todos los rivales de su tiempo y por los pilotos de épocas siguientes por lo que está considerado como uno de los corredores automovilísticos más destacados del siglo XX desde su retirada de los circuitos y hasta poco antes de su fallecimiento siguió relacionado con el deporte del motor admirado y aplaudido incluso por las nuevas generaciones de aficionados que jamás le habían visto correr Juan Manuel Fangio un personaje un personaje un gran personaje también polémico muy polémico tuvo una vida privada sinceramente espantosa que por suerte él pudo frenar no trascendió pero bueno todos sabemos de yo ya de chiquito amante del automovilismo no había mucho para pensar tiene el mismo problema que tiene Maradona cuando tiene un hijo tiene la cara de él y esto es lo mismo o sea nosotros veíamos en aquella época corriendo a Cacho Espinosa y todos sabíamos que era hijo de Juan Manuel y él no lo reconoció jamás ahora apareció otro hijo más fue una lástima pero bueno son esas cosas esos horrores porque son horrores porque no reconocer a un hijo propio porque lo tuvo con una persona de condición humilde es aberrante si no aparte es lo que nosotros hacemos en el programa mejor dicho es contar un poco la historia de su trayectoria como sin duda hasta que apareció Schumacher fue sin ninguna duda inigualable totalmente inigualable pero también eran otras las condiciones o sea pensemos que en la época de Juan el piloto era imprescindible o sea era el piloto por eso Juan ganó con Maserati con Ferrari con Mercedes Benz ganó con lo que se le ocurriera él ganaba con Schumacher no ocurría eso evidentemente los que ganaban eran los autos ya la tecnología le había pasado por arriba al piloto y un poco fue la característica de este cambio tan drástico que hubo dentro del automovilismo lo que hizo que Juan se retirara Juan se retira en una carrera en la cual lo querían obligar a correr con un auto que por publicidad llevaba unos amortiguadores en los cuales él no confiaba y él dijo yo quiero que me cambien esos amortiguadores y él dijo le dijeron no, no se puede porque es uno de los patrocinantes es uno de los que pone plata para que vos corras para que el equipo esté en la pista y de ninguna manera podemos hacer que vos corras con otros amortiguadores que no sean esto a lo que directamente Juan dijo ah bueno entonces no corro la carrera y directamente se fue a su casa y ahí fue y él lo aclaró después cuando me di cuenta que era mucho más fácil reemplazar a un piloto que reemplazar un amortiguador bueno ya me tengo que ir a mi casa yo ya no sirvo no estoy para esto lo que pasa que bueno como decíamos nosotros lo que tratamos de rescatar en todas estas autobiografías o biografías que contamos es un poquito la historia del profesionalismo que tiene cada uno que lo resalta sus habilidades evidentemente Juan las tenía y muy buenas uno es un campeón mundial quíntuple campeón mundial aparte tengo que aceptar que era muy buen amigo de sus amigos a mi prácticamente no me conocía me conocía por una interpósita persona que era un tío mío y me hizo un favor muy grande me salvó de una estafa es bueno que sepan también como curiosidad que Juan ya retirado y siendo un hombre mayor fue declarado por Mercedes Benz presidente honorario vitalicio de Mercedes Benz Argentina bueno yo había comprado unos camiones Mercedes Benz y no me los entregaban y yo me daba cuenta los había pagado y no me los entregaban y habían pasado meses y como mi tío era amigo de Juan lo llamé y le dije mira me está pasando esto me dijo llámalo Juan lo llamé no lo quise molestar a él le expliqué a una secretaria de él lo que me ocurría por lo que me llamó Juan después y en tres días empezaron a estallar los teléfonos de mi negocio de esta firma que la puedo nombrar porque ya no existe más se llamaba Panu ahí estaba en la Panamericana y me llamaron para decirme que como que yo tendría que haber avisado lo que ocurría que los había llamado Juan Manuel y que esto y que lo otro que fuera a buscar mis dos camiones a la firma me dieron en una semana yo ya tenía los dos camiones por eso te digo Juan era de hacer esas cosas también era de manejar por la calle como un diablo no por la calle en las ciudades pero si mi tío me contaba de su descompostura en un viaje Mar del Plata Valcarce Juan lo hizo directamente por la banquina rememorando cuando él corría en turismo carretera claro Juan era de hacer esas cosas era un personaje así que valga el reconocimiento a través de este algo ha cambiado la historia que realmente es lindo que podamos recordar gente que ha marcado historia como Juan Manuel Fangio cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo cuando un amigo se va queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río cuando un amigo se va cío vacío no lo puede que bien que bien gallego bueno si no es que me encanta este Alberto Cortés hombre eso es maravilla esto lo pasaron por el día del amigo que fue esta semana ayer fue sí ha sido el día este del galler el día del amigo ayer cuando los claro los muñecachos esos bajaron en la luna yo no los veía yo me acuerdo de eso sí estaban Armstrong Collins y Aldrin bueno Aldrin fue un poco como al gas porque no bajó de la cápsula el tipo estaba metido ahí o sea es como que él miraba él miraba lo que ocurría afuera y bueno los que bajaron fueron esos Collins y a Armstrong que saltaban parecían como no era Lassie que cosa era Lassie no ese no un perro Collins vos me decís que bajó el Collins no no era un Collins no era un Collins era Collins es un apellido de allá del norte yo pensé que era un perro un apellido inglés Lassie porque yo lo veía no 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 el Collins claro claro ese no fue ese no fue bueno no ese era pastor alemán ese era un perro ovejero ese era un perro ovejero bueno y bueno y ahí bueno uno veía vio como se bajó del coso por la escalerilla pisoteaba la arena esa que decía él que era como un polvillo y que se yo y que había enterrado la banderita como que entraron tres pulgadas y no sé cuántas alcanzadas más dijo ahí y el pequeño paso de él pero un gran paso para la humanidad una maravilla una maravilla yo era muy burrumín yo era burrumín claro tú eras pequeño me tenían que explicar porque estaba todo en inglés claro aparte imagínate imagínate tú pero ponte a pensar lo que era que te decían ahora viene el coso vamos a transmitir desde la luna aquí te ponían un partido de fútbol que jugaban en Mar del Plata y en la mitad se cortaba el coaxil y no veías más el partido hombre y muchas veces hubo partidos que ni los llegaban a transmitir porque decían no se cortó el coaxil pero hombre ¿quién es el que anda por ahí cortando en chascomús o en dolores cortando el coaxil y de pronto venía y te decían lo vas a ver en directo desde la luna yo lo veía más fácil yo me la pasaba en la luna yo me la pasaba en la luna pero nunca lo vi no si claro me imagino en aquella época tú en el campo arreando ovejas hombre claro de pequeñito me acuerdo las ovejas esas noches si las gallinas si claro todos esos bichos que claro que nostalgia que me trajo claro lógico me imagino bueno pero no vamos a empezar con la efemiaride si bueno si no nos vamos a quedar con la nostalgia hay muchas hay muchas no más o menos bueno adelante a escuchar a escuchar esto a mentarme esto a mentarme esto quién es algún día me lo vas a decir algún día te lo voy a decir yo pero así todo por ahora te voy a dejar empieza con B corta a ver Bivacua no Bivacua se escribe con B larga Bivacua no yo con B corta no con B corta con B corta vamos vamos hombre eh Van Gogh no ese no era músico hombre ese pintaba el que le faltaba la oreja ese que le regaló la oreja se la mandó a la sobrina se quería empernar a la sobrina y qué es lo que hizo pues le mandó la oreja en una cajita era medio idiota bueno no sé qué sé yo eh no ya te digo ese no era músico con B corta vamos B corta a ver Baca no no que Baca lo nombramos a ver la vez pasada nombramos a uno que era músico pero no se lo podía nombrar que era Villanueva jajajaja no trae mala suerte trae mala suerte ojo que pero no es el que hizo esto no porque Villanueva cantaba con los náufragos así que no 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 me va cagasando que no sale no me sale bueno lo dejamos para la semana que viene bueno vamos a empezar con la efimeria porque me ponen cada proyecto loco bueno vamos a empezar el día 15 día 15 de julio 15 de julio que puede haber ocurrido 15 de julio hombre en 1900 bueno no recuerdo si yo fuera Mirta Legrán si te lo podría decir pero no llego a tanto bueno acá nace este nacimiento viste General Rodríguez viste cerca de Villa de Luján viste en la provincia de Buenos Aires un poeta un compositor el Enrique Cadítamo ahhh que paso que paso no hombre palabras mayores palabras mayores 1900 Enrique Cadítamo por favor cuantos tangos que de tangos no buenos lindos esos y todo eso y bueno y después pichó viste por un 3 de diciembre de 1999 99 años tenía el viejo si si murió muy viejito muy viejito viste que viene que estábamos las matemáticas yo no si no muy bien muy bien lo has tomado enseguida no no tomé nada no no está bien y así llegamos el 16 16 de 1977 este si es pichó este pero este psicólogo 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 sí el Enrique Pichón Rivier ah sí porque era chiquito este no no era pichón nada me imagino por donde viene la chanza pero no es así no pichón es el apellido ah sí sí señor pichón Rivier es un apellido tradicional de la aristocracia argentina el apóstrofo de arriba el pichón claro claro sí sí este fundó la sociedad psicólogica es como un ponce de león son apellidos compuestos que han quedado compuestos falsamente en algún caso o en casi todos los casos como por ejemplo los B. Carvarela ah mira vos sí claro B. Carvarela fue uno pero el que vino el hijo ya no era B. Carvarela sin embargo ellos siguieron con B. Carvarela y por eso es que sigue es que como se pierde yo he tenido hace muchos años una amiga que era era revolucionaria no lógicamente ella se llamaba Ángela Bécar ah mira y en sí ella se negaba y decía y toda la familia decía tú eres B. Carvarela no yo soy Bécar y usaba el apellido de la madre y tenía razón tenía razón porque los B. Carvarela estaba jodido no hombre era primero porque recuerdo la revista una vez por año aparecía en la revista Siete Días o Gente que era la misma basura pero no recuerdo cuál aparecía la foto de todos los B. Carvarela pero claro eran 500 cómo no va a ser si no cambian los apellidos van a hacer cada vez más hoy deberían ser como 30.000 mira no empecemos con los 30.000 que me hace desvergonzado por eso es que son apellidos que continúan con el tiempo Pichón Rivier y bueno Alzaga Unzue y todos estos apellidos ¿Alun quién? Alzaga Unzue también eran apellidos claro apellidos aristocráticos de la más rancia aristocracia para esos apellidos no me gustan son muy rebuscao claro bueno yo sigo como el día 17 adelante sí el 17 adelante adelante ah no 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 volved más tarde hombre que nos quedan como 4 días eso no pues si va a nadie el 17 este este un tucumano que nació este llegó a ser presidente el julio ay claro lógico nació nació y si por eso dicen que una tucumana es que alumbra y nada más o sea que es normal que un tucumano nazca ay mira bueno pero este era argentino sí julio argentino sí porque nació acá dos veces argentino nació acá y se llamaba julio argentino ah no es porque era argentino no ah yo que pensé que decían che julio que era argentino no no de roca era duro era sí era duro era duro sí si quieres le puedes preguntar a los indios del sur cómo se comportaba don julio argentino madre santa qué manera de morfarse indio y después se quejan cuando los indios se quejan es un hombre muy polémico pero así todo hizo hizo muy bien a la patria en algunos casos en algunos casos en otras se los puede llegar a discutir bastante ese sí con esto de los indios pobrecito sí y así llegamos a 1906 este es pichot también era un expresidente también este oh sí este se llamaba el carlo pellegrini ah carlitos sí este fue el presidente acá fundador del banco de la nación argentina sí fue un montón de cosas hizo bueno y así llegamos al que estuvo hablando ahí el jorge ¿viste? en 1995 escapucha el juan manuel ah dafangio sí sí no no es el juan manuel el juan manuel que tenemos acá sentado no 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 ese no ese gracias a dios no lo tenemos más porque eh cuarenta y cinco pesados de los zapatos bueno es mucho mucha pena bueno y a ver dónde estoy ah sí te perdiste hombre no acá me encontré ah acá estoy bueno no no 1998 día nacional del automovilismo deportivo por lo de Fangio también claro claro a partir de ese día fue que dijeron él había él había reventado en el 95 tardaron tres años en darse cuenta que estaba muerto y dijeron bueno vamos a poner el día del automovilismo lo que pasa es que pensaba que se había ido a correr una carrera pero esto sí correr una carrera no pero está bien hombre está bien bueno y así llegamos al 18 al 18 sí sí en 18 en la sangre viste 1900 1882 viste nace en la provincia de Entre Ríos el Manuel Galvez el novelista ah sí ese es bueno no sé que esto de la quinila me hace acordar de todo lo que déjalo seguro va a salir el tema de Otavis sí viste ah bueno que lo tiró gastarse un montón bueno pero merece ganar sí ¿no? merece ganar merece ganar hombre merece merece ganar porque a quién se le ocurre jugarle al 333 es un número que no sale jamás al 3 al 333 y al 333 claro evidente aparte bueno José es de los que habla a mí que lo pudo y comenta cuando gana yo no creo que haya jugado tan fuerte una vez sola me parece que dentro de su áurea digamos de vicios de su espectro José no me diga de los espectros que me pone mal claro José tiene unos cuantos y bueno me parece que el escolazo debe ser uno de ellos y otra cosa que pasó en 1994 el recordatorio del atentado de terroristas ese de la AMIA ¿te acordás? bueno eso sí ha sido una de las locuras más grandes bueno ¿sabes qué ocurre? hay momentos en la vida de un hombre que generalmente le hacen un clic es como que la gente no recuerda mucho alguna vez te voy a explicar cómo funciona la memoria que es un lindo aparatito es un lindo aparatito cómo funciona la memoria en la cabeza de los hombres pero fíjate cualquiera más o menos que lo haya vivido lógicamente recuerda qué diablos estaba haciendo el día que lo mataron a Kennedy o qué diablos hacía el día que bajaron los hombres esto a la luna dónde estaba con quién compartió lo mismo todos nos acordamos qué pasó el día que volaron a la mierda la AMIA o el día que cayeron las torres gemelas bueno todos nos acordamos de esos días o dónde estábamos viendo el partido cuando Diego metió el gol con la mano y bueno esos recuerdos los tenemos ahí y bueno son esos recuerdos que nos van a acompañar toda la vida cómo fue que nos enteramos en qué momento fue en que dijimos mierda volaron ochenta y pico argentinos al diablo y después bueno ochenta y cinco y ahora uno más porque Nisman es fruto de ello también y que ni Jorge ni Guillermo ni nosotros no nos olvidaremos jamás y siempre decimos lo mismo no nos vamos a olvidar y vamos a seguir con esto porque hay que terminar con esto ahora se ha pedido la captura de este iraní que estaba paseando parece que se había ido a dar una conferencia a Singapur no sé dónde diablos bueno lo andan buscando porque pidieron la captura y lo quieren traer para aquí de las orejas bueno no creo que que Singapur se anime a hacer una cosa de esas pero bueno a lo mejor habrá que esperar y sí bueno pero está bueno sí sí bueno y llegamos al 19 al 19 de mil del 2007 ajá otro que es pichó ¿viste? sí un santafesino un rosarino este rosarino pero este era era humorista era gráfico el Roberto Fontana Rosa ¡ah! el negro sí el negro era un genio uno de los maestros uno de los maestros ¿sabes de quién? era dibujante uno de los maestros de Jorge ¿sí? claro porque el negro el día que al día que el negro le habían dado no sé qué diablos de premio era en Centroamérica él se agarró de las malas palabras ajá ah y el negro tuvo una porque el negro era muy boca azucia así como Jorge una bestia ¿son bestias? sí el tipo era un animal claro y recuerdo recuerdo que él dijo ¿por qué no había tenido tanto éxito en la revolución cubana? la revolución cubana no tuvo éxito el éxito que merecía porque los cubanos no pueden decir la R o sea no pueden decir mierda como decimos nosotros no ellos dicen mierda esto es algo liviano revolución evidentemente mira vos hacemos la revolución de ahí entonces que bueno y que las malas palabras no son malas palabras que uno tiene que recurrir constantemente a ellas para explicar las cosas y que mucha gente las termine entendiendo como son y tiene razón así me gusta bueno y así llegamos al día 20 20.816 el congreso reunido allá en Tucumán aprueba el primer decreto oficial sobre la bandera ah claro bueno eso lo burrumines que lo anoten porque es bueno saberlo claro los niños deben saber que tuvimos unas cuantas banderas si bien más o menos fueron siempre las mismas pero no fueron tan tan las mismas han cambiado es más últimamente han cambiado la bandera que tenemos hoy no es la bandera que teníamos hace 20 años atrás porque hace 20 años atrás nuestra bandera no tenía sol el sol incaico era la bandera de guerra sí señor sí señor que después se adoptó para todos lados en todos los países del mundo la bandera de guerra que es la que se pone generalmente en los barcos donde se luce más esas banderas son distintas tienen pequeños detalles que hace que sean o a veces no a veces son totalmente inversas son totalmente inversas si la bandera es roja y blanca con una como la de river por ejemplo bueno a lo mejor la de guerra sería blanca con una franja roja o sea una cosa así bueno nosotros hoy no sé cuál será nuestra bandera de guerra eso empezó en la época del Foncín que empezaron a cambiar me parece que sí me parece que sí el sol inca apareció en el medio ahí muestra algo importante no es mucho más bonita la acepto lo acepto uno tiene que agarrar importancia ¿por qué? empezó esa bandera porque desde que volvió la democracia estamos todos peleados sí bueno entonces dijeron pongámosle dejala ahí y ya está bueno lo que pasa es que tenemos un componente muy importante de indio entonces bueno es natural que los indios se anden peleando constantemente bueno y ese mismo día viste el día para che poco me faltan tres días nada más eso adelante no 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 adelante no vos quedate afuera no continúa tú continúa tú tú no yo sí bueno y otras cosas del día 20 viste por ejemplo estuvo hablando ahí la llegada a la luna ese sí claro y el día del amigo y una pérdida que tuvimos nosotros acá la gente de Vicente Pelote un cómico muy bueno el Minguito claro altavista sí Juan Carlos en 1989 capucho pobrecito era vecino nuestro era y sí era un fenómeno era un fenómeno era un fenómeno Juan Carlos y bueno una tristeza más ¿no? para el día del amigo la verdad que sí una pérdida el negro Fontana Rosa él sí bueno el negro fue el día antes un día antes un día antes en vísperas un poquito antes bueno y así llegamos al día 23 el día 23 de 1947 muere un doctor viste pero importante el Ángel Roffo ah sí él trabajó mucho con el tema del cáncer sí sí fue una eminencia fue una eminencia de ahí que bueno no era médico haya institutos el Instituto Roffo eminencia quiere decir cuando es más que un médico no era médico es un médico relevante es un médico médico de médicos maestro de médicos era profesor también como era Favaloro como han sido Bernardo Husey como han sido tantos otros o Pirovano o tantos otros hubo un montón igual y así llegamos al día como un día como hoy 24 porque alguna vez tenemos que llegar viste que este ah sí este este es un nacimiento en 1843 nace Pedro Goyena fue crítico y orador muy bueno el Pedro Goyena viste sí ese dio la revista revista argentina había sí la había fundado escribido sí eso la fundió y la la fundó la fundió sí y bueno generalmente ocurría en aquella época eran perseguidos y bueno no solo la fundaban sino que la fundían bueno y así como eso y bueno y después bueno damos por terminado y no vamos a aceptar que no 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 golpe entre entren directamente porque nosotros nos vamos no tenemos más nada que hacer aquí eso chau chau hasta la semana que viene que les vaya bien chau chicos chau chau suerte gracias por las efemérides muy lindas muy lindas sí sí la verdad que hoy no hubo tanto quilombo entre ellos dos no no aparte no hubo hoy no 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 entre ellos no sé que me quedan muchas cosas ¿no? pero Jorgito ¿qué opinas con todos estos quilombos que están habiendo? viste otra vez lo de López bueno y lo de López se ahonda las mojitas otra vez se ahonda cada vez parece más monjas se reproducen se reproducen parece en vez de un convento parece una conejera sí no sé para mí si vos sabés que me hizo me hizo acordar el convento este un chiste ¿no? había había dos monjitas monjitas como esta una era la madre superior la madre Alba la madre Alba y y la monjita una de las monjitas joven le dice madre ¿sabe que le tengo que escribir a Monseñor? dice ah sí 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 le tengo que escribir a Monseñor bueno escríbele hija toma papel y lápiz y escríbele y la la monjita empieza querido Monseñor no querido no piensa no querido no le puedo poner Monseñor no así Monseñor a ver estimado estimado Monseñor no estimado no Don Monseñor ah dice madre Monseñor se pone con don mira hija menos mal que se pone con don porque si no esto en vez de un convento sería una guardería ay Dios no madre santa corramos salgamos a la propaganda bueno me parece que en este caso era más o menos así era más o menos así el obispo Monseñor Dimonte no tenía armado un aparato ahí que francamente el aparato tenía parece claro evidentemente esto ya desde hace muchos años estamos hablando de ya está certificado más de 10 años ahora Inés dice que lo vio una sola vez en 10 años a López sinceramente creo que era ciega es un poco es uno de los tantos milagros es como Teresa Newman con la de los estigmas que hablaba yo la semana pasada recuperó la vista de un día para otro bueno yo creo que es un caso muy especial puede haber perdido un poquito la vista porque se te mezclan los ojos cuando ves tanta guita no evidentemente no 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 ahí es uno de los de las cosas el otro cuando fue ayer alguien me decía no esto no es prueba esto no es esto yo me hago muchas preguntas no solo con el caso de Nisman sino con este tipo de casos hay cosas que no son pruebas en el caso de Alberto Nisman apareció un periodista muy renombrado en la revista Balcarce una revista bastante revulsiva donde me dice que yo me estoy haciendo una pregunta que es si a tanta gente le conviene que Alberto se haya suicidado sobre todo al oficialismo y Alberto realmente se suicidó porque cuando entraron enchastraron absolutamente todo y modificaron la escena del crimen esa pregunta no tiene respuesta muchos juristas me han contestado a esa pregunta diciéndome que tengo razón que esa pregunta no tiene respuesta Ricardo Sanz casualmente ayer me contestó diciéndome tenés razón esa pregunta no tiene respuesta apareció este periodista de la revista Balcarce a quien no voy a nombrar y me dice eso no es prueba bueno le tuve que indicar a este imbécil que prueba no hay nadie tiene la prueba pero hay indicios y a veces con los indicios se llega mucho más lejos porque se han dado casos donde se han declarado culpables a personas y no había ni cuerpo una persona había desaparecido se la declaró muerta porque si desapareces durante X cantidad de tiempo te declaran muerto y bueno declaró que lo habían matado bueno y que lo mató tal persona ¿por qué? porque los indicios nos llevaron a eso no es necesario tener la prueba porque si yo tengo que ver cómo se comportan las monjas ante un fusil evidentemente para ellas era normal no se asustaron absolutamente para nada ni salieron corriendo ni se agarraron la cabeza ni mucho menos cuando vieron 9 millones de dólares tampoco se asustaron cuando les tocaron el timbre a las 3 de la mañana tampoco se asustaron y le abrió a un hombre que había visto una sola vez en su vida según ella bueno hoy en el diario las contradicciones ya son demasiado en el diario están haciendo selfies con las monjitas hay cosas que son tan ridículas en esta Argentina sucede nada más son cosas tan ridículas que realmente a uno le da vergüenza que superan tu capacidad de asombro que da vergüenza ajena porque no puede ser que nos consideren tan estúpidos tan tarados que no entendemos nada que nos muestran un video que vemos algo que para colmo los tarados son ellos porque lo primero que tenés que hacer es desaparecer el video tenés cámaras especiales no 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 pretendas eso no y sabés que te lo demuestra la última novedad con respecto a la a la documentación de Otesur que han presentado ahora con el tema de Cristina tapada el nombre de ella con liquid paper entonces es más aparece en tres fojas de las cuales en dos está tapado bien con liquid paper y en la otra está mal tapado y se lee perfectamente que dice Cristina Fernández de Kirchner abajo y arriba le escriben Máximo Kirchner entonces eso que es eso es como escribí yo es la argentinidad al palo de la SIDE de la ex SIDE porque querer tapar un nombre en un documento público en un acta de asamblea de una sociedad que la vas a presentar entre personas jurídicas con liquid paper no muchachos miren tiene 40 borrones mira esto me hace acordar porque el otro día en un programa estuvo Jock Lender hablando yo lo escuchaba está bien no se puede escuchar porque muchas veces escuchas a personas que son impresentables porque está juzgando el pasado lo condena justamente está juzgando a otras personas cuando vos tenés un pasado que no tiene claro pero a veces no tiene nada que ver bueno no pero estaba hablando por ejemplo sobre el tema de la plata que el 70% de la plata iba para la política seguro iba para la política en qué sentido se compraban a los jueces a los comisarios se compraban a la gente que tenía que ir a un acto o volver de un acto se compraban un montón de beneficios como para poder lograr el objetivo que tenían que era seguir gobernando y el 30% si iba para ellos al bolsillo con ese 30% se afanaron todo lo que está apareciendo imagínate la plata que ha ido o que se ha repartido con razón había tantos kirchneristas o con razón había tanta gente de la cámpora que defendían a muerte a cualquier cosa a muerte y lo van a seguir defendiendo porque dependen de ellos pero cada vez menos porque ya no está el capital y bueno no está el capital y ahora viene la desesperación y eso lo ves que ni siquiera guardaron claro vos fijate que es lo que les está pasando a los actores y artistas acá ahora se terminó la pauta muchachos y ahora es que salía a la arena y resulta que empiezan a levantar los espectáculos porque van 14 personas a verlo Ignacio Copani el otro día tocó en un bar en La Plata donde no había más de 15 personas bueno muchachos esa es la cruda realidad esa es la verdad de la milanesa y si siguen abriendo por ejemplo acá en el facebook estoy mirando que Real cobró más de 13 millones de pesos en pautas Mauro Viale también Navarro también toda esa gente cobraba esa plata algunos van a seguir porque tienen capacidad como para demostrar la actitud periodística que tienen otros no 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 aparte vos tenés que ver Navarro no puede estar más en ningún lado claro bueno vos tenés que ver en qué se traduce porque si vos en el caso de Mauro por ejemplo es un tipo que a lo mejor decís bueno yo le di 13 millones de mangos de esto pero el tipo le paga a ese panel de periodistas que tiene bueno hay que ver durante qué era por mes bueno cuánto le estaba pagando me parece 13 millones no 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 dice que en pautas fueron 13 millones quizás en el periodo que puede ser un millón por año no sé bueno no sé no sé ya te digo me parece algunas cosas se podrán a lo mejor justificar hay otras que no 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 hay cosas que son injustificables lo que ocurre que el argentino como un poco decía yo antes en la columna cuando empezó el programa en algunos casos mantiene la inocencia y ahora se rasgan las vestiduras con cosas que nosotros sabemos desde hace muchos años la lucha desigual que está llevando María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires contra la corrupción policial es infernal pero esto no es de hoy y María Eugenia lo sabe pero no lo puede salir a destapar señores todos sabemos quienes son los jefes de calle todos sabemos cómo operaron los jefes de calle fueron los recaudadores de los comisarios pero les estoy hablando que yo conozca desde hace más de 40 años y supongo que antes en la época de Meneses pasaba exactamente lo mismo la corrupción policial existió siempre en algún momento habrá sido más liviana porque únicamente era con la quiniela y en algunos otros lugares por ahí porque laburaban algún prostíbulo o alguna cosa así pero en el momento en que empezó a entrar la droga al país evidentemente el negocio se hizo cada vez más grande si aparte vos viste las amenazas que están haciendo la están volviendo loca y la van a volver loca pero guarda los va a volver locos también los va a perseguir hasta abajo de la cama lamentablemente yo ayer justamente estaba hablando con unos amigos de amigos y nos pusimos a charlar un poquito de política y me decían viste que veían muy bien que María Eugenia Vidal viste iba a seguir mucho tiempo les digo no creo que siga mucho tiempo porque el desgaste que está teniendo esta mujer no va a seguir va a seguir una chica joven y está no pero va a ser los cuatro años pero terminados los cuatro años no creo que renueve ni loco porque es mucho desgaste que ha tenido esta mujer y le tocó lo peor que es hacer la limpieza y en un en una situación muy difícil que es justamente con la policía de la provincia de Buenos Aires que no estamos hablando de la federal que también hay corrupción en muchos lados pero la provincia de Buenos Aires está excedida de claro habría que preguntarle a Solá que está hablando de que a Cristina están haciendo una cacería habría que preguntarle qué opina sobre la policía de la provincia de Buenos Aires porque ahí va a hablar de Arlanian y de no sé cuántos otros impresentables que sabían que esto ocurría y nunca hicieron nada así todo te digo quedate tranquilo Guille dentro de cuatro años va a volver a haber elecciones y en una de esas gana Scioli y lo tenemos como y si no Aníbal Aníbal que vuelva a decir por la Morsa por Dios Morsa Morsa tenés que ir en cana perdoname pero viste te lo digo así abiertamente basta basta de impunidad pero bueno gracias a Dios en la Argentina se está está saliendo el sol aunque muchas veces se oscurece con algunas nubes jodidas como el impuestazo y otras cositas más pero hay que bancarlo esto ya sabíamos que venía hay que seguir adelante seguro yo creo que tenemos que seguir adelante con toda la fuerza con toda la voluntad y los argentinos vamos a encontrar el camino que nos corresponde y que merecemos ojalá ojalá así sea amigos amigas ya lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa que siempre nos queda corto hay muchas cosas en el tintero hay mucha tinta en el tintero para poder seguir escribiendo esta historia pero bueno es lo que corresponde tenemos que despedirnos el jueves que viene si Dios quiere nos encontramos en esto que dimos a llamar algo ha cambiado en la historia